Chivito, Chubut, Patagonia Arboleda Chivito, Chivito, Chivito Chivito, Chivito, Chivito Chivito, Chivito, Chivito Chivito, Chivito Algo de tiempo perdido, es mi culpa lo sé En ese andar confundido, te lastimé En esos días mareados no supe expresarme, no estudié nivel Acá estoy mujer, lo solucioné Ven corazón, ven a mi lado y acaríñame Ven corazón, no seas ingrato y no te apartes de mí Acá me tenés aceptando el reto, aquí me quedo, este es mi lugar Tuve tanto miedo de perderte, nada nos podrá salvar Ven corazón, ven a mi lado y acaríñame Ven corazón, no seas ingrato y no te apartes de mí Ven que este baile se te enseña el cuerpo La vida ya no toma en cuenta, la casa a mi cuerpo Esperándote Ven, 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 ven